Hola, soy Olivia Mata y esto es Voces Adultos Mayores. Gracias por estar con nosotros como cada lunes. Estamos en el canal de Morelos y vamos a tener nuestro tema de hoy, las caídas en el adulto mayor. Y para este tema tan importante conversaremos con el médico cirujano y geriatra, doctor Juan Ochoa, quien amablemente nos acompaña. No se despeguen, esto es Voces Adultos Mayores. En un momento empezamos. Damos inicio a nuestro espacio especial que es para ustedes, las personas grandes. En esta ocasión platicaremos con el doctor Juan Ochoa. Bienvenido, doctor. Hola, hola. El tema es muy pertinente y muy necesario porque es algo que sucede con mucha frecuencia, las caídas en los adultos mayores, sus repercusiones y qué hacer para evitarlas. Antes de iniciar nuestra charla, quiero recordarles nuestros teléfonos en cabina. Marquen el 243-6200, aquí en Cuernavaca, extensión 184. Déjenos sus comentarios, hagan preguntas, algunas inquietudes que tengan. Bueno, es muy pertinente nuestro tema de hoy, doctor, porque normalmente nos enfrentamos a esas situaciones donde nuestros abuelitos ya se caen con más frecuencia. Y quisiéramos hacerle una pregunta. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que provocan estas caídas? Bueno, en primer lugar, sí es un problema que está aumentando conforme aumenta la población de adultos mayores en la República Mexicana. Somos un país que está envejeciendo y ahorita ya somos como entre 10 y 12 millones de adultos mayores en el país. Esta cifra de caídas va aumentando las complicaciones que requieren hospitalización y requieren servicios de hospital. Entonces, esto también es una carga para seguro social, salubridad, para todos los institutos médicos, incluso privados. Las causas que originan el incremento de caídas en el adulto mayor se debe a que la vejez es un síndrome crónico degenerativo en el que vamos perdiendo, en primer lugar, los sentidos, la vista, el oído, el equilibrio, lo que nos causa inestabilidad. Vamos adquiriendo enfermedades como la hipertensión arterial que puede ser tan alta que nos causa confusión mental, inestabilidad y caídas. Las arritmias cardíacas en los pacientes cardiópatas es otra causa, ¿sí? Y los viejitos que van adquiriendo síndromes como el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson sobre todo, ¿sí? Son pacientes que además de la debilidad propia por atrofia muscular que vamos teniendo los ancianos, se les incrementa el daño cerebral que tienen. Esto causa mayor inestabilidad y mayor riesgo de caídas, ¿sí? Y sobre todo en los pacientes con Parkinson es mayor la inestabilidad. Sí, claro. Y bueno, y esto nos lleva a pensar en las fracturas, ¿no? Porque normalmente vienen problemas de falta de calcio y todo eso. Entonces, ¿cuáles son las fracturas más comunes cuando se cae nuestro abuelito? Sí, mire, en general el riesgo de fracturas es mayor en el hombre que en la mujer porque el proceso de descalcificación empieza en la mujer en cuanto empieza su menopausia, a los 45, 50 años. En cambio, el hombre todavía persiste su producción de testosterona hasta edades muy avanzadas, lo que hace que en el varón la descalcificación sea más lenta, ¿sí? Entonces, el varón tolera mejor las caídas, sin embargo, los varones tampoco nos debemos caer. No, claro, claro que no. Y esto de las fracturas más frecuentes son la fractura de la muñeca cuando meten la mano a la hora que se caen. Sí. Y la que más problemas causa, porque puede causar hasta la muerte del adulto mayor, depende de su estado y de su edad, es la fractura de cadera. Ay, sí. Sí. Sí, sí, sí. Estas son fracturas... Y que es dolorosa. Terribles. Muy dolorosa. Sí. Y que se deben tratar siempre, siempre en el hospital. Nunca hay que usar métodos naturistas. Sí, claro. Porque son mortales. Sí, sí. Son mortales, deben ser de hospital siempre. Sí, claro, claro. Bueno, la siguiente pregunta, quiero que me la conteste al regresar a nuestro siguiente bloque. ¿Por qué es tan grave, usted acaba ya de mencionar algo sobre esto, por qué es tan grave que nuestros abuelitos se caigan? Porque sí, de verdad, usted acaba de mencionar algo importante, ¿no? Esto les puede llevar hasta la muerte. Pero vamos a ampliar un poquito más en el siguiente bloque. Y queremos recordarles nuevamente nuestros teléfonos en producción. El 243-6200 extensión 184. No le cambie y tampoco se mueva de su lugar, porque en un momento más regresamos. Estamos nuevamente con ustedes y le invitamos a que entre a nuestra página de Facebook, voz es o a Twitter como arroba voz guión bajo es. Déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas. Y seguimos con nuestra charla en voces adultos mayores con el tema, las caídas en los adultos mayores. Ya vimos la problemática que existe de que nuestros abuelitos se caigan. Pero quedábamos en esa parte muy, muy necesaria. ¿Por qué es tan grave que nuestros abuelitos se caigan? Es por las complicaciones que tiene, ¿sí? Porque, por ejemplo, la fractura los puede convenar a una inmovilidad. Y la inmovilidad nos puede causar desde neumonías, sí. Y la propia fractura puede liberar trombos de sangre o de grasa que pueden causar embolias pulmonares altamente mortales. El 90%, 9 de cada 10 se mueren por embolia pulmonar. Es muy difícil de tratar la embolia grasosa, ¿sí? Casi el tratamiento es por mano de Dios. Todos los recursos son, casi no le hacen nada a la embolia grasosa. Y ahora viene otra situación, ¿no? Cuando se cae nuestro abuelito, este, normalmente queremos hacer algo nosotros. ¿Qué hacer y qué no hacer? Cuando una persona ya mayor se cae. En primer lugar, hay que tratar de inmovilizarlo, pero viendo que respire y que no se ahogue con sus flemas ni con sus prótesis dentales. Hay que acomodarle con cuidado su cabecita, porque también puede tener fractura de columna cervical. Entonces, así como quedó, hay que asegurarle la vía respiratoria. Subiéndole el maxilar, nada más. Y dejando que fluyan las secreciones. Y llamar de inmediato. Aquí en Cuernavaca, los de la Cruz Roja son los que reaccionan más pronto. La ambulancia es la más noble y la Cruz Roja es muy responsable, porque llegan a los servicios de urgencia y en algunos servicios dicen, no, no me costa, pero dicen que a los pacientes los tienen ahí esperando y que van muy graves y no los atienden, pero dicen, ¿no? Y en cambio, cuando llegan con los ambulantes, los paramédicos de la Cruz Roja, se lo entregan al médico. Oye, ¿quién me lo va a recibir? Entra directo. Tú eres el responsable, tú me lo recibes, fírmame aquí. Entonces, el médico ya recibe al paciente, se da la cuenta de la gravedad del caso. Y la ventaja de estos paramédicos es que ellos saben mover al paciente sin que una fractura acomoda los huesos de tal manera que no vayan a romper una arteria o un herbe importante. Sí, entonces esa movilización la deben de hacer los paramédicos. Perfecto. Bueno, queremos decirles que en pantalla van a aparecer los teléfonos de la Cruz Roja. Tómenlos muy en cuenta, es importantísimo lo que nos está explicando el doctor. Pero hay algunos casos, doctor, en los que no se puede enyesar el paciente. Ya entró con el médico, si hay fractura, depende de dónde sea. En algunas ocasiones no se puede enyesar. ¿Qué hacer en esos casos? O cómo tenemos nosotros como familia, inclusive los médicos, cómo se tiene que reaccionar. Bueno, los ortopedistas tienen muchas formas de inmovilizar las fracturas, incluso con fajas, con vendajes y con camas especiales, donde las habrán visto en las películas, donde está el paciente con su pierna estirada y con una pesa del otro lado, donde le inmovilizan la pierna. Y en esa cama, enfermería, lo puede mover. Ahí sí son requisitos de tener cuidados de enfermería. La familia es muy difícil que lo cuide. ¿Y cuánto tiempo puede durar una fractura de esa manera en la que usted no la está planteando? En soldar, sobre todo en soldar. De dos a seis meses en un abuelito. Depende del grado de fractura y del sitio donde esté la fractura. Sí, sí, claro. Y generalmente ahorita ya todas las fracturas de la cabeza del fémur se pone la prótesis. Sí, claro. Los ortopedistas ponen sus prótesis de inmediato y les va bien a los abuelitos. Sí. Los casos que usted dice que no se pueden operar es raro, pero son muy graves y de mal pronóstico. Sí, exacto. Enllezar, sobre todo. Hablábamos de la enllezada, ¿no? Y bueno, ya escuchó usted, hay que tener muchísimo cuidado con esas situaciones de fracturas porque sí es una situación muy grave. Y ahí viene la cuestión de la osteopenia y la osteoporosis. ¿Cómo afecta en esa recuperación la osteopenia o la osteoporosis, doctor? Bueno, claro que la retrasa. Exacto. Pero actualmente, bueno, contamos ya con sustancias que hacen que se forme hueso nuevo. Sí. Es carito el tratamiento, pero existen los tratamientos y hacen que la fractura consolide más rápidamente. Sin embargo, preferimos prevenir que lamentar. Exactamente. ¿Y qué tratamiento es del que usted nos está hablando, doctor? Aunque sea carito. ¿Es medicamento? Sí. Ya es una... ¿Colágeno? No, es directamente una paratormona. Sí, una de la hormona paratiroides, sí, que se inyecta diario durante los meses que doy la recuperación. Ah, pero... Y entonces los ortopedistas ven si es necesario aplicarla junto, claro, con su calcio, porque la hormona... La hormona es el ingeniero, pero el calcio son los ladrillos. Exacto. Ay, doctor. Muchísimas gracias y muy buen dato el que nos acaba de comentar el doctor. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte. Realmente estamos muy, muy expectantes de lo que el doctor nos está comentando, porque efectivamente, nuestros abuelitos, muy, muy común, muy comúnmente se nos caen nuestros abuelitos. No se retire, no se retire. Volvemos en un rato. Hola, ya estamos de regreso. Estamos platicando sobre las caídas en los adultos mayores y estamos con el doctor Juan Ochoa, cirujano y geriatra. Doctor, ya estamos en nuestro tercer bloque para irnos acercando ya al final, a las conclusiones. Ya vimos que las caídas, si hay fractura, afectan mucho, no solo a nuestros abuelitos, sino también a su entorno, a su familia cercana. ¿Cuál sería la importancia entonces de capacitar a la familia en la prevención de caídas en el adulto mayor? A la familia, a todos los que tenemos ancianos o vamos para ancianos, es muy importante capacitarnos. Aquí en Cuernavaca, los que me han invitado son personas del DIF. Sí, aquí en Cuernavaca y en Jutepec me han invitado, son algunas asociaciones que el DIF contrata para dar las pláticas. Y estas personas son las que me han invitado a dar las pláticas a estos grupos de personas que tienen abuelitos o se dedican a cuidar abuelitos o son tanatólogas aquí en Cuernavaca. Sí, pero es el DIF, que vayan a su DIF, que les quede cerca y ahí que pregunten por los cursos que se está dando el DIF. Ah, muy bien. ¿Y algún tip de ese curso, doctor, que nos pueda dar? Bueno, mi consejo mayor es prepararnos para ser viejitos, sobre todo ustedes las mujeres que se deben tratar esa osteopenia y esa osteoporosis, porque muchas veces no es una caída, son fracturas espontáneas. Al subir una escalera o bajar una banqueta, se fracturan los tobillos o se fracturan la cadera, se llama fractura espontánea o se fracturan las vértebras de la columna, ¿sí? Por la osteopenia o la osteoporosis. Simplemente caminando, doctor. Caminando, son espontáneas. Entonces, más vale prevenir y por eso pues tiene que ir con su médico para que realmente les dé sus alendronatos conservadores de hueso y su calcio. El calcio solo no sirve. Esa es una falacia. Tienen a las pobres señoras tomando calcio solito durante años y eso se ha demostrado que es una falacia. Ahorita ya el Seguro Social, el Seguro Popular, el Issste, todas las instituciones están dando los alendronatos y están dando su calcio, ¿sí? A los pacientes para que conserven bien su hueso. Hay un estudio especial donde sabemos el grado de descalcificación que tenemos. La densitometría. ¿Cuál es? La densitometría. La densitometría es lo mejor. Que después de la menopausia hay que empezársela a tomar. Ah, perfecto. Sobre todo las mujeres de una, este, que son frágiles. Sí, sí. Son mujeres fragilitas, son familias de mujeres frágiles. Sí, sí. Entonces, deben de tomarse su densitometría inmediatamente después de la menopausia. Pero, ¿qué pasa? Normalmente lo hacemos nosotras las mujeres. Yo me he encontrado, este, en los consultorios a mujeres haciéndose el estudio, pero los hombres no. ¿También es recomendable que se lo hagan? En nosotros sí es recomendable también los hombres frágiles, de constitución frágil, sí, los muy delgaditos. Pero hombres bien formados. Parculentos, no. Que tienen huesos grandes, fuertes, sí. No hay tanta necesidad. Aquí nuestros campesinos, nuestros albañiles, que tienen los huesos bien conformados, llegan a los 60, 70, 80 años con unos huesos muy fuertes, ¿sí? Sí. Entonces, pues, ellos no, ellos se fracturarían si tuvieran algún problema nada más trabajando. Sí, sí. Sí, no es tan necesario como en la mujer. No, no es tan necesario. No, en la mujer sí, aunque esté... En algunos hombres es el médico el que dice, no, a este hombre hay que hacerle su densitometría. Sobre todo en algunos hombres que empiezan con problemas de columna. Ah, ah. Columna cervical, columna lumbar, ahí hay que tomar su densitometría. Doctor, ¿y qué hay de cierto cuando uno hace ejercicio, este, en el caso de las mujeres y también de los hombres, este, pierde, pierde fuerza el hueso? Al contrario, el ejercicio fortalece, el esqueleto fortalece la musculatura y retrasa la atrofia de los músculos. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Mínimo debemos dar 5,000 pasos al día. El que da menos de 5,000 pasos al día llevamos una vida sedentaria, dicen los expertos. Sí, sí, bueno, pues, hacer ejercicio, ya escucharon. 5,000 pasos al día, muchachos. Muy bien. Y, bueno, este, ¿a dónde cree que podamos acudir para prepararnos en el manejo? Ya lo dijo hace un momento usted, en el DIF. Tenemos que acercarnos a... A su DIF local, sí. A su DIF local, exactamente. Les organice las pláticas. ¿En la Cruz Roja no hay estos cursos? ¿Solamente en el DIF? La Cruz Roja tiene sus cursos, pero para sus paramédicos. Ah, perfecto. Y los pobres, pues, no tienen tiempo de dar estas clases, este, porque, pues, están cargados de trabajo. Sí, sí. Entonces, unos están en clase y otros están saliendo a trabajar. Así es. Es una intensidad de trabajo terrible la que tiene esta... Ni pensar en la escuela de enfermería o algo así. Solamente en el DIF. En el DIF, sí. Sí, perfecto. Bueno, y para finalizar, ¿cuáles serían sus sugerencias para los adultos mayores y a los no tan mayores en su autocuidado? En su autocuidado, en primer lugar, ¿sí? Ya cuando somos adultos mayores, nuestra densitometría, alimentarnos bien, sobre todo tomar proteínas. No muchas, pero sí, cuando menos, debemos tomar un gramo de proteínas por cada kilo de peso. Esto quiere decir que es un gramo de pollo o por kilo de peso, carne de pollo, de res, pero de ternera debemos tomar los viejitos, ¿sí? O pescadito. El pescadito es más noble por el omega-3, ¿ve? Pero también no debemos dejar de hacer el ejercicio, dejar de movernos, ¿sí? Y sobre todo el ambiente también. También nuestro cuarto, quitar tapetes, quitar muebles, quitar estatuas, que quitar jarrones, que quitar mesitas. Todo lo que nos podemos tropezar, sobre todo los adultos mayores que a media noche nos paramos a orinar, ¿sí? Ese es un problema. Ahí hay un problema. Porque al pararse uno a orinar, a veces tiene una inestabilidad, va medio dormido y con la mesita te tropiezas. Con el aparatito que te dejaste ahí para hacer la gimnasia con tus pies. No, no. Hay que dejar la recámara, la cama, la sillita, la mesita, lo menos los buenos muebles que se puedan tener y el camino directo al baño. Y tener una lucecita en las noches. Una lucecita tenue, pero que nos marque el camino al baño. Sí, sí. Yo a mis pacientes católicos les recomiendo que recen un Padre Nuestro en lo que se despiertan. ¿Sí? Muy bien. Bueno, doctor. Y también usar chanclas, ¿no? De esas de patita de gallo y unas pantuflitas. Unas buenas pantuflitas, estables. Lo más recomendable. Estables, sí. Que sea estable. Muy bien. Y su piso limpio totalmente. Y las agarraderas en los baños. Exacto. Qué importante. Dice que nuestras manos se extienden para cuidar a nuestros padres en los pasamanos y las agarraderas que les ponemos. Pasamanos en escaleras y agarraderas en los baños. Tenemos que extender nuestras manos ya para cuidar a nuestros padres. Sí, sí. Nos convertimos en el Padre de la muerte de nuestros padres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Todo un placer. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos como cada lunes. Yo soy Oli Mata y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 ¡Gracias!